¡Suscríbete al canal! 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 En 200 yardas, gira a la derecha. Recalculando ruta. En 200 yardas, gira a la derecha. En la glorieta toma la primera salida En 400 yardas, curva abierta a la derecha Sigue por la derecha Recalculando ruta En la glorieta toma la segunda salida En 400 yardas, gira a la derecha Curva a la derecha En 400 yardas, gira a la derecha Curva a la derecha Curva a la derecha En 400 yardas, gira a la izquierda Gira a la izquierda En 400 yardas, gira a la derecha Ver lo que meten los fabricantes estadounidenses en esta competencia Algunos autos son una hermosura Y el ruido que hacen esos motores Bueno, disculpa Elige una carrera Así empezamos En 400 yardas, gira a la derecha 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 En 400 yardas, gira a la derecha